La paz total de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar, pues esta vez Salvatore Mancuso quedaría en libertad bajo la figura de gestor de paz en Colombia, así como lo escucha, pues lo confirmó el mismo gobierno luego del que el presidente firmara el lunes 14 de agosto la resolución 244 de 2023 con la que designa al jefe parlamentar como gestor de paz, tal y como lo había anunciado el pasado 23 de julio a través de un trino. Y es que funcionarios del alto gobierno explicaron lo que viene una vez regresa Mancuso al país y lo primero que confirman es que quedaría en libertad, así, sin más, según el ministro de justicia Néstor Osuna. La designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a la cualquiera que esté designado gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales. Y es que sin duda esto deja mucho que pensar, tanto que hasta la procuradora Bargarita Cabello hizo duros presionamientos señalando que el estirio paramilitar está pidiendo decir la verdad que no de injusticia y paz. Entonces, ¿quién le puede creer que sea gestor de paz a una persona que está huyendo? En ese orden de ideas, de acuerdo con la resolución Mancuso, quien permanece en Estados Unidos actualmente deberá firmar un acta ante el Comisionado de Paz en la cual se compromete a garantizar la seguridad de los ciudadanos y las autoridades judiciales en Colombia. Esperemos a ver qué pasa. Hasta aquí este clic informativo.